Viva México cabrones, tercera aplicación de la burger de hoy. Vamos a hacer un mole con frijol, chile, un poco de cebolla, también vamos a sarteñar unos hongos. Cacao amargo, espectacular para levantar el calor y agregamos por último nuestra hamburguesa. Tenemos nuestro mole, rellenamos la tortilla, un poco de cilantro y bueno, a gozar.